Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero resaltar la presentación del libro Lo hicimos ayer, hoy, y lo seguiremos haciendo Autoritarismo Civil-Militar en Dictadura, Durazno, 1973-1980 que presenta el profesor e historiador Javier Correo Morales será presentado mañana, 19 de mayo, en el pequeño Teatro Durazno, a las 11 horas Según hemos escuchado su autor, decir este libro habla de la complicidad de civiles y militares durante la dictadura de los intendentes que siguieron en sus cargos después del golpe de Estado, todos menos el de Rocha y de quienes participaron de la Junta de Vecinos, dándoles cierto vicio de legalidad a los golpistas del papel de la prensa escrita local, de su complacencia con el régimen, etc. La llegada de los militares al gobierno no fue casualidad y tuvieron su apoyo de parte de la sociedad civil de sectores del Partido Colorado, liderados por Bordaberri con un sinforoso Sánchez al frente de la Junta de Vecinos de Durano quien acuñara la frase que le da el nombre al libro pero también del Partido Nacional, la permanencia de sector del Partido Nacional la permanencia de Iturria en su cargo es una prueba palmaria de ello y aún hoy siguen ocupando los cuadros de honor en el edificio de la Intendencia y en esta Junta quienes fueron intendentes y quienes presidieron la Junta de Vecinos en Durano durante ese periodo a pesar de los reclamos hechos año a año por nuestra fuerza política cada 27 de junio y volveremos a hacerlo hoy quiero recordar a dos duraznenses detenidos desaparecidos por la acción del Plan Cóndor coordinación represiva que operó en esta zona de Sudamérica en la década de los 70 y que dejó una lista de 193 personas desaparecidas hasta hoy Célica Élida Gómez Rosano nacida en Durazno el 16 de febrero de 1947 vivió su infancia en Puntas de Cuadra fue a la escuela rural en Carpintería sobre la Ruta 100 la secundaria la hizo en Durazno en el Liceo Rubino en 1975 se va a vivir a Buenos Aires trabajó en la agencia de noticias Telem entre otros lugares secuestrada el 3 de enero de 1978 en las calles Florida y Corrientes de Buenos Aires estaba con su madre de visita en Buenos Aires pensaban venir juntas a Durazno aprovechando la licencia de Célica caminaba con dos compañeras cuando alguien que dijo la conocía llamó su atención y la subió a la fuerza a un Ford Falcon alejándose rápidamente del lugar a los pocos días alguien que estuvo preso en la tablada en Uruguay supo que ella estaba allí fue la última referencia nunca más se supo de Célica Héctor Orlando Giordano Cortazo nacido en Durazno el 13 de mayo de 1936 estudió en la escuela 1 y en el Liceo Rubino le gustaba tocar el violíndice en sus familiares con el sacerdote Félix García Álvarez recorría los barrios de Durazno en 1958 se fue a Montevideo y estudió Derecho se recibió en 1970 en Derecho Laboral asesoró a sindicatos y presos políticos entre ellos a su hermano preso del 72 al 78 en el Penal de Libertad que fuera liberado justamente el día que secuestraron a Héctor el 28 de agosto de 1973 es requerido por la dictadura y se va a la Argentina allí revalidó su título tenía 39 años, estaba casado y tenía una hija tenía las entradas para ir a inauguración del mundial en la Argentina pero fue secuestrado el 9 de junio de 1978 vendado, sangrando, en un auto sin matrícula se lo llevaron unos desconocidos desde su casa estoy mojado, le dijo Héctor a otro detenido que estaba tirado en el piso a su lado también de Durazno alguien que luego emigró a Suecia como refugiado político y salvó su vida en julio del 78 fue visto por última vez en Automotora Sorleti centro de detención clandestino en Buenos Aires se lo buscó a través del consulado uruguayo en Buenos Aires organismos internacionales madres y abuelas de Plaza de Mayo, etc. y nada nunca más se supo de él ¿dónde están? ¿qué pasó? ¿cómo y cuándo? ¿quiénes lo hicieron? se preguntan madres y familiares de las y los detenidos desaparecidos reclaman verdad y justicia, fin de la impunidad este 20 de mayo, día en que el silencio grita se realizará en Montevideo la 23ª Marcha del Silencio bajo la consigna impunidad, responsabilidad de todos, ayer y hoy en Durazno se hará una concentración a las 19 horas en Oribe y Galarza y se irá caminando en silencio hasta la placa en los muros del cuartel Pablo Galarza que recuerdan que allí fue asesinado Oscar Fernández Mendieta en mayo de 1973 cuando aún estábamos en democracia 45 años después aún los responsables militares y sus cúmplices civiles no han sido declarados culpables aunque existe un pedido de procesamiento por homicidio de Liber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Balestrino Hijo y Daniel Blanco todos militares acusados de haber torturado y asesinado a Fernández Mendieta por la memoria de Célica, Héctor y Óscar pero también de Roberto Perico Luzardo Casinave Manuel y Mario Ramos Filipini Alberto Enano Blanco Sciola José Eduardo Artigas Fernán Pucurul todos duraneses asesinados pido que lo que me resta gracias 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 Gracias.